Gran emoción se vivió en el cierre de campaña realizado por el candidato a la presidencia Lenín Moreno en la provincia de Manaví, donde llegó junto a su binomio Jorge Glass. Miles de ciudadanos acudieron a dar su respaldo al candidato oficialista de cara a las elecciones del próximo 2 de abril en el multitudinario evento realizado en Puerto Viejo. Lenín agradeció el respaldo de los pobladores manavitas en las elecciones de primera vuelta y reconoció su fortaleza para salir adelante luego del devastador terremoto del 16 de abril y se refirió a varios ofrecimientos de campaña. Ahora viene, ahora viene lo grande, ahora viene la solución, una solución definitiva. No puede haber gobierno y país responsable en el cual todavía haya hijos que no tengan vivienda. Los ciudadanos aseguraron que Lenín es la mejor opción para ocupar el sillón presidencial. Lenín es realmente lo que representa el pueblo ecuatoriano, la humildad, porque somos y vamos a ser mucho más grandes para este Ecuador digno que se merece toda la atención del mundo. ¡Viva Lenín Moreno, el mejor candidato! Total apoyo para Lenín Moreno, presidente, junto a Glass. Ha sido humanista, ha sido solidario, ha estado desempeñando la vicepresidencia de la República, la cual la hizo muy bien. Es una persona con experiencia y por eso estamos apoyando al binomio del pueblo liderado por Lenín Moreno. Emotivos momentos se sintieron cuando Lenín cantó el pasillo manaví, símbolo de identidad de esta provincia. ¡Viva Lenín, el mejor candidato! que nos fue así